¡Suscríbete! Regresamos con más. El gobierno de Japón desarrolla un modelo para el tratamiento de la basura, específicamente en Asua. Esto podría convertir a esa provincia en un prototipo para el manejo de residuos sólidos en el país. En la segunda entrega de la serie La Basura y su Impacto en los Grandes Municipios, Susana Castaño nos tiene más detalles de este ambicioso proyecto. Saludos. En el año 2014, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia Internacional de Cooperación de Japón formaron un convenio para reducir y aprovechar las 11.000 toneladas de residuos sólidos que se producen en el país, tomando como punta de partida la provincia de Asua. Veamos. En el año 2014, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia Internacional de Cooperación de Japón formaron un convenio para reducir y aprovechar las 11.000 toneladas de residuos sólidos que se producen en el país. Tomando como punta de partida la provincia de Asua. A través del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de Manejo Integral de Residuos Sólidos, se planteó desarrollar un modelo basado en la reducción, reutilización y reciclaje de la basura. En 2015, el gobierno de Japón puso manos a la obra con el desarrollo de una mancomunidad en el municipio de Asua de Compostela, para el vertido de los residuos sólidos de toda la provincia. Un modelo que se aplica en esta zona para luego replicarlo en todo el país a través del proyecto Dominicana Limpia. La agencia donó una serie de equipos pesados valorados en unos 27 millones de pesos. Una vez iniciado este ambicioso plan, de inmediato empezaron a verter los siguientes municipios y distritos municipales. Tal es el caso de Pueblo Viejo, Las Charcas, Sabanayegua, en alta en adición a otros cinco distritos municipales. Estos son en Mabalaguer de Vallejo, Clavellina, Las Varías, La Estancia, El Barro y Las Lomas. Era borrar prácticamente una historia de 25 años de vertido de manera irresponsable. En toda la carretera del vertedero no se podía prácticamente penetrar y la quemar constantemente del residuo, lo que contribuía a las dificultades que genera en el medio ambiente y a la salud de las personas. Este basurero a cielo abierto está localizado a menos de dos kilómetros de la ciudad, una zona elevada y comprende unas 596 tareas de tierra. En el mismo, con la colaboración de las autoridades municipales y de la IAIC, se construyó una celda de 12.500 metros cuadrados. La acumulación de 25.000 toneladas de desechos sólidos generados durante 20 años por el municipio de Azua. Cuando llega la basura generada actualmente, nosotros venimos dándole el comportamiento de aplicarle 3, 4 metros de material de caliche para evitar los vectores y el expandecimiento de la mosca. Pese a que luce controlado y organizado estratégicamente, falta de habilitación de las vías de acceso representan una problemática cada vez que llueve. Nosotros hemos venido echando una capa entre caliche y grava y esas cosas, pero hasta donde hemos tirado, allá ahí no hay ningún problema. Ahora, de la parte que todavía no hemos podido acceder para tirar, todavía se dificulta un poco. Durante un periodo de 6 meses, la Agencia Internacional de Cooperación del Japón pidió dos técnicos al vertedero mancomunado, quienes se encargaron del diseño y elaboración del proyecto, en adición a la capacitación del personal y autoridades administrativas del basurero. Sin embargo, actualmente desarrollan políticas de reciclar que ya han sido implementadas en escuelas y populosos sectores. Estamos pensando qué programa es la mejor, qué necesitamos enseñar a los niños y qué proceso necesitamos hacer. Se proyecta que la intervención de Dominicana Limpia en esta demarcación se envasea la construcción de un relleno sanitario, una laguna de lexiviados y centros de acopio, una vez procedan con el cierre técnico del basurero. Sujeto a eso, se ha estado trabajando en todo lo que tiene que ver con esa mancomunidad, donde los distritos vierten allí, no son grandes distancias, sino que puedan llegar. Un relleno sanitario en el vertedero de Azo implicará mayores alianzas público-privadas para garantizar su sostenibilidad en el tiempo, que se traducirá en mayor colaboración de parte de las empresas agroindustriales de la zona, que según el cabildo, no se han empoderado siquiera de la operatividad y manejo del basurero. Conozca nuestra próxima entrega a la basura, su impacto en grandes municipios. ¿Cuál provincia es por excelencia el ejemplo para el manejo de los residuos sólidos en la República Dominicana? Con esto, retorno contigo. Gracias, Susan. Buenas noches.